Con apenas 15 años, Davis Abreu Stian ingresó en el equipo nacional juvenil de Bolseo. Pero cuando daba sus primeros pasos en ese colectivo, apareció la COVID y como el resto de los atletas pertenecientes a equipos nacionales, se tornó a su cienfuegos natal. Bajo esas nuevas condiciones, las clases y los entrenamientos deportivos serían ahora desde casa, con una importante cuota de responsabilidad por parte de él y de su familia. El cambio lo ha hecho madurar en su rutina diaria, tal como si estuviera en el equipo nacional. Los entrenamientos a las 6 de la mañana me levanto, los entrenamientos a las 6 de la mañana y después la otra sesión, corro por la mañana y eso, corro, hago los ejercicios de fuerza y todo eso. Y después por la tarde hago la otra sesión que es sombra, los ejercicios físicos y eso, ya me entiendo. Aún con 18 años y sin poder competir, Davis Abreu Stian tiene en el adicional diario el respaldo y el apoyo de la familia para mantener su motivación por la práctica del pujilismo. Bueno, hemos tenido que jugar el rol de la familia, ayudar al niño en lo que respecta a la educación. Yo como mamá le grabamos las teleclases a pesar de que él las ve para después, entonces como mamá poderlo ayudar a entender y razonar las materias que dan, como es la matemática, la geografía, el español, todas estas asignaturas que dan ellos. Ahora cuando entre tengo que enfocarme un poco más en las clases y en el estudio de la escuela. A casi dos años de un batallar incesante de la medicina contra la COVID, en el deporte se puede considerar que ha sido igual. El tiempo de luchar contra los imponderables, sin descuidar la preparación físico, técnico y táctica y la docencia que sin el control de la escuela requiere de un mayor sentido de responsabilidad y entrega por parte de los alumnos, tareas que han cumplido con creces. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.